Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Oficialmente empezó el Tour Colombia 2.1 con la contrarreloj por equipos de 14 kilómetros en la ciudad de Medellín y que dejó como vencedor al equipo Education First con un tiempo de 15 minutos y 6 segundos, por lo que Rigoberto Urán es el líder de esta carrera. Las posiciones al final de la etapa quedaron así. Education First primero con 15 minutos y 6 segundos, el Quick Step a 7 segundos, Team Sky a 9 segundos, Astana a 21 segundos, el Team Emirates a 34 segundos, Team Medellín a 44 segundos, Movistar séptimo a 44 segundos, EPM a 51 segundos, Cold Deportes Strongman a 52 segundos y décimo Manzana Postobón a 53 segundos. Hoy se correrá la segunda etapa que tendrá un recorrido de 150,5 kilómetros y con un inicio y llegada en viva la ceja. La etapa será plana y se espera que los velocistas se impongan sobre el final, por lo que Fernando Gaviria podría ser quien se lleve esta carrera que empezará sobre las 9 y 30 de la mañana. Si quieres estar enterado de todo lo que pasa en el Tour Colombia 2.1 y de los deportes en el mundo, no olvides suscribirte a Primicia Deportiva.